Paisas, ayer estaba mirando unos videos y me acordé de que mi jefe tenía una carretilla. ¿Cómo les sacaba provecho esa carretilla, Vales? Déjenos platicar un poco. Muchos camaradas me lo conocen, lo conocen cuando iba al cine con su carretilla. Ustedes van a pensar a chingar. ¿Y para qué lleva su carretilla al cine? Ahí nos llevaba a nosotros, paisas, porque estábamos unas criaturas nosotros. Ahí nos apilaba como si fueran unos pinches, como si apilaran mazorcas en un costal. Éramos como cuatro o tres cabrones todavía. No tenía mucha familia mi jefe todavía. Salía mi jefe de la casa, don Chicho a un lado, mi vecino, el papá del cabalo. Dice, ¿dónde los llevas, Modesto? Dice, al cine, déjalos cuento porque luego se te olvida. Y sí, tenías la costumbre, don Chicho, de contarnos. Empezaba uno, dos, tres, cuatro, hasta llegar hasta quince. Así es, paisa. Esas anécdotas, vale, me las platican mucho la gente. Que cómo nos llevaba ahí en la carretilla. Una vez un pinche perro que me muerde, vale, es la pinche pata. Pues yo no chillé porque tenía un chingo de sueño. No quería despertar porque iba bien cómodo. Si despertaba, pues me ponía a caminar mi jefe. Y sí, vale, es una vez también que mi jefe estaba pisteando ahí con el coime, con su carretilla. Acabó de vender su pan y ahí parqueó la carretilla. Y estaba pisteando con su amigo, su amigo que se empeda de mal, vale. Ya no podía caminar. Dice, Arajos, Modesto, dice, mándame a hacer un taxi. Un taxi de eso. Ya empezaban a andar los taxis. Dice, no, ni madre. Dice, ¿cuánto me vas a pagar? No, pues tanto. Yo te cobro la mitad, yo te llevo. A medio zócalo lo llevaba, vale. Gentillal. Eh, la gente la risa. Y como le echó así con las patas para adelante y la cabeza entre sus piernas de mi jefe. Eh, dice mi jefe que le iba a pegar los huevos. Dice, ¿dónde lo llevas, Modesto? No, ya lo traigo, dice. Lo llevé allá para allá, para donde está el mango. Dice, ay, cabrón. Dice que ya cuando el borrachillo sintió que lleva más o menos llegando a su casa. Dice, aquí déjame, vale. Ya no me lleves para allá porque me va a dar vergüenza. Eh, nomás lo desbarracó con su carretilla. Eh, lo dejó tirado como a puerta. Que se va. Ah, me platicaba eso mi jefe. Ay, se me olvidó la otra historia, vale. Deje mi acuerdo, hijo de la chingada. Oh, cuando lo hizo de taxista también, vale. Estaban dando despensas. Un presidente. Eh, gente chalde. Señoras. Pura señora mayor. ¿Y qué va pasando mi jefe? Gritando. Taxi. 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 Dice, ¿quién se sube? La gente nomás dice, ay, Modesto. Dice, estamos esperando otro taxi, el Uber. Dice, yo lo llevo. Eh, y una señora, vale, se quedó hasta atrás. Se quedó al último. Dice, ya no alcanzó taxi usted, ¿verdad? Dice, no, ahorita viene. Dice, yo la llevo. Nomás le voy a cobrar, este, la mitad. Dice, ¿a poco sí, Modesto? ¿A poco sí trabajas en eso? Digo, sí, le di cuando termino de hacer mi pan. Aquí ando en la plaza, este, haciendo un negocio. Dice, ándale, pues, llévate mis cosas, pues. Dice, no, súbase usted para que me cueste, pues. Porque si no nomás sube las cosas, no le voy a cobrar todo. Súbase una vez para que coste. Dice, no, Modesto, ¿cómo vas a creer yo arriba ahí? ¿Qué va a pensar la gente? Pues, vale, madre, súbase. No, no quiso la señora. Ah, ahí va mi jefe. Sí se ganó su... Eh, mi jefe nomás de cabrón, vale. Nomás hacía sus maldades ahí con la gente. Una vez iba el señor vendiendo ollas en el pueblo. Y gritaba el señor, ollas. Y mi jefe allá atrás con sus panes. Dice, vendo ollas. Mi jefe. Vendo pan. Ollas de barro. Pan de harina. Dice, ¿qué trae mi amigo? Que se le voltea. ¿Qué trae mi amigo? Traigo pan. ¿Vas a querer? Cuando miró mi jefe que se encabrona. Y que llama a su amigo Juan. Juan Chichirrias. Ahora, ahora Juan. Ahora pan. Ahí empezaron a cotorgar. Ya el vendedor de ollas se dio cuenta que nomás era puro show. Ah, raza. Eso de las ollas, vale. Cómo me lo platicaba mi jefe. Chulada, vale. Ah, les platico otras cosas, vale. Dejen, las voy a dejar, vale. Porque voy a descombrar ahí. Dejé cobijas tiradas el pinche. Y de un cochino. Pues ya ven que yo soy medio maleta para... Es que llevé a... Ayer fue día de Zambaletín. Y encontré una barranca ahí. Estaba buena la barranca todavía. Se me hace que ya abrieron camino. No se crean paisas. Adiós.